Hola que tal gente sean bienvenidos a mi canal bueno bueno les traigo novedades por aquí se viene el viernes negro o sea hay un gran descuento en la plataforma de blizzard todos los juegos tienen su descuento hasta el día 26 y si señor ahorra hasta el 66% en la tienda de battle.net hasta el día 26 como dice e indica aquí bueno vamos a estar chequeando lo que nos interesa no hay gente que me está preguntando del starcraft oliver cuanto está bueno chequea la miniatura señores ahí está podemos darle un vistazo en un momento donde estás donde estás yolanda vamos a seleccionar starcraft listo en este momento starcraft está 7 dólares con 49 está a mitad de precio aprovecha que hasta el día 26 tienes los descuentos vale 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 viernes negro claro que sí vamos a chequear todos los juegos rápido y sencillo overwatch está 19.99 si te gusta este juego también dale con fuerza guacho aprovecha las propinas claro estamos entrando para diciembre también aprovecha tu navidad ahorra listo calixto tienes muchas opciones para elegir bueno en este caso lo que yo podría recomendarte no en el caso de mi repertorio tengo starcraft remasterizado está que remasterizó un buen juego de estrategia a pesar que tiene más de 20 años este juego ya cumplí 21 si es un juego de estrategia en tiempo real muy recomendable es bien competitivo así es que actualmente se está dando torneos de la ASL de la KSL y partidas locales bueno torneos locales también si te gusta la adrenalina pura el starcraft remasterizado recomendable para ti guacho también tienes starcraft 2 y entre otros no hubo problemas creo en la blizzcom sobre el diablo móvil que salió no diablo inmortal bueno problemas no les agradó a varios de los seguidores de los seguidores de diablo les dolió en el coco rojo les dolió en el corazón pero así es bueno bueno a ver destination 2 bueno hay un precio por aquí 29.99 creo que hay problemas también con este juego black call of duty hay gente que le agrada y le desagrada pero yo lo que te estaría recomendando para el 2019 es asegurarte con el warcraft reforged el remasterizado listo ese es mi punto de vista así es amigos míos así es la cosa bueno cuánto está warcraft remasterizado oliver reforged cuánto está la reserva vamos a echarle un vistazo al toque nomás porque nos dan el tiempo la versión estándar está 29.99 pone 30 dólares yo lo compraré en estos días y bueno no la edición spoil of war edition 39 bueno te da accesorios adicionales no como esta catapulta del mundo warcraft montura 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 bueno no sé como tú quieras ver recompensas para productos de blizzard no pueden dar sorpresas por ahí pero bueno yo me quedo solo con la versión estándar no tengo mucho dinero y algunos gráficos por aquí no guachos puedes ver campo de batalla espera se va a ver los gráficos en 4k hd así es que recomendable para los fanáticos del mundo del warcraft 3 no listo se viene la saga la saga queremos ver queremos ver listo amigos nos vemos hasta la próxima cuídense un saludo un abrazo a la distancia se vienen muy pronto los stream nos vemos un saludo un saludo